y pero victoria mira aprende aprende tiene que ser el trencito la 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 aviancito 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 ay, ay, entrada eso ahora el trencito chuchuchuchuchuchu te la gasto toda ay pero ese boquete es de boca lo que pasa que a ella no hay que hacerlo de eso chuchuchuch hit Está pendiente de todo Más bien, si le hago muchas cosas, no le gusta ¿No le gusta? Porque es rápido Directo, directo Qué lindo Qué lindo ¿Por qué me sacan unos camarones? Fíjate hasta que tienes encargado No puede estar Fíjate hasta que tienes encargado